Buenas tardes, noches de pene de cono, mucho necesidad que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos de regreso a SOMA No voy a hacer el mismo chiste de la vez pasada Voy a tratar de avanzar Porque me la pasé dando vueltas Como baboso Todo el tiempo Está un poco cagado porque Acabo de terminar de jugar The Other Worlds, espero les haya gustado las gameplays Y la neta Es un cambio muy rudo de 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 Ambiente Aló Entonces Ni siquiera me acuerdo donde estoy A ver, déjenme oriento Ah, aquí es donde empecé el juego Oh, voy Ok Ahora, ¿por qué todo se apagó? Ok Nunca dejen cajones abiertos Los vencen Y se arruinan Sus Lugares donde guardan sus cosillas ¿Saben? No es por ser Chillón Pero Pero la verdad No tenía ganas de jugar esto O sea Es que es extraño Me gustan los ojos de terror Pero el problema es de que Ya voy a tratar de cambiarlo Lo juro Pero pues juego esto Juego mis gameplays Con muy pocas horas de sueño Que trato de recuperar conforme pase el día El problema es que No es tan fácil Recuperar horas de sueño Si no dormiste En su momento Todo eso para justificar Y decir ¿Me puedes condenar en? Todo esto para just Todo esto para justificar Y decir Que como tengo sueño Estoy sugestionable Y espantable Más de lo que me gustaría Entonces la verdad De ser algo como Controlable O que no fuera tan trágico Porque es un puto juego Mi cerebro Está como A la Expectativa Más de lo que debiera Porque esto es No puedo cerrar Oh wey Estoy en un modo de alerta Por la Pinche falta de sueño Estoy super perdido Que es peor Que me mueva lento O que me mueva rápido Saben a lo que me refiero Este Que pase este Juego Moviéndome Como pinche loco O como Me tome la Calma Como ahorita Quise hacer trampa Y le subí un chingo La gama A este juego Pero no No sirve Para muchos Termino Ah Esto es lo que se rompió Fuera de broma Si me gustan Los juegos de terror Pero Lo puedo cerrar Perdón Ok Oh boy Mi cetalofobia Está pateándome Los kiwis Oh boy Oh boy Ok No voy a ver No voy a ver Porque si veo algo gigante Voy a llorar Ok 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 ¿Qué? Oh boy Ok 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 Acabo de superar Todos los Colosos de agua En Shadows de Colosos Y ahora me haces Este juego ¿Cómo te atreves? Ah ¿Qué es esto? Oh ¿Qué está pasando? Estoy aquí Pero no quiero ver hacia arriba A Chile Pero no quiero ver hacia arriba Sí Voy a perder este lugar Oh Vamos Hemos estado aquí por años No vas a perderlo un poco Un plan de poder Para las máquinas psicóticas Voy a encontrar un camino Eso es frío No es el culo No es el culo de los que se convirtió O sea Cabe esa cosa Y vuelve al campo ¿Qué está pasando? Me rehúso totalmente A ver hacia arriba Perdón Ya sé que está Julero el ángulo Pero no Ni madre No, no, no No me interesa ¿Cómo le hacía Para ver hacia Ay, cabrón Vertebra No sé que es peor Perdón Perdón Y vi No. Voy Ok ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? No tengo idea Eso no sería mi problema Sería como de ¿Qué demonios está pasando? Tengo que dejar de padear cosas Me ponen muy tensa Ventilas en un juego de terror Que podría ser peor Ok, ok Vamos a movernos un poquito más rápido Oh 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 Perdón, pero no quiero regresar al cuarto de atrás Prefiero seguir adelante Oh, boy Ok No, me hagas esto Ok Tengo que ir hacia donde se fue esa porquería Esto Lugar cruje más que mi estómago Después de una cruda ¿Aló? ¿Aló? Esto se ve prometedor Juego, déjate de guardar Imagino que es justificable, ¿no? Porque Ya no sé si estoy en una simula... ¡No, no, no, no! No, 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 no quiero ir para adentro No quiero ir para adentro Ese lugar se fue al infierno Wow Ok ¿Tú quién eres? Antes de interactuar contigo hay otra cosa que puedo hacer que no sea acercarme a esa cosa No, 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 no No, no, no Hey ¿Puedes oírme? Eso no ¿Puedes oírmear? ¿Aá? Oh, esos piecitos Pues contésteme. Oh, ya te chingué. ¿Tengo que hacer eso? ¿En serio? La primera cosa que voy a hacer en este juego va a ser asesinar a un robot de indefensa. ¿Tiene que haber otra cosa? No. Ok. Esa es la puta ventila. Ok, juego algo lo que quieres que haga. Y quedé claro que no estoy de acuerdo. Lo siento. De eso va a traer problemas en como 20 segundos, ¿verdad? Ok. Ahora. Ajá. Eso, ¿en qué me ayuda? Oh, voy. Lo siento. ¿Algo que pueda tocar? Hello. Jejeje. Cafecito. No sé si el juego sea chino. Ahora. Ajá. Ahora sí puedo hacer cosas. Ah. Espera, espera, espera Oh Intuitivirijillo Oh boy Oh Que hice ¿Puedo apretar algo? ¿Puedo hacer algo? Huh ¿Qué? 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 Eh, eh Ah, ok ¿Qué pasa? No tengo idea, me acabo de despertar aquí ¿Y la habitación? Es como una sala con un helmedo? ¿De acuerdo? ¿Qué nombre es tu nombre? Soy Simon Jarrett ¡No, no! ¿Dónde estás ahora? En algún lugar que se trata con el poder electrónico, no sé si es una planta o un transformador Sí, probablemente estás en algún lugar de thermoplano. Quieres ir hacia arriba, hacia el centro de la comisión. Es la habitación con el helmedo. Hey, mira, mira, este lugar no es... hay algo realmente malo aquí. ¿Qué? ¿Hola? Perdón, no lo escuchamos, perdonamos otro relé. Escucha, ir hacia el centro de la comisión, hacia arriba. Voy a esperar aquí. ¡Gracias! ¿Qué? Literalmente voy a entrar a lo que parece ser un maleto infierno. Ok. Me parece que le sigo echando tierra Pero mucho más elaborado que los otros amnesias Pero no es amnesia Es de la misma Familia por así decirlo En fin Continuamos con esto la próxima semana Estuve con tu gameplay Sí, ya sé Lo reprendré, lo juro Si no, nunca voy a acabar este juego Y la neta, pues también El punto no es jugar esto eternamente Así que Cuídense mucho Para tener lo mejor posible Los quiero absolutamente todos Voy a ir a ver Wow, con este lugar ¡Woohoo! Oh, que la Creo que la cague ¿Tú quién o qué eres? Rápido, rápido, rápido Oh, ¿por dónde voy? Oh, ¿por dónde voy? Oh, voy Oh, voy Oh, ya me morí Oh, voy Oh, voy Oh, voy Tómate la puerta, tómate la puerta por favor, tómate la puerta por favor, tómate la puerta por favor Tómate la puerta por favor Oh, qué bueno que no termine la gameplay Ok Ok Que pedo Ok Nada más quería ver Si era parte del No sé Tengo que ir para allá Pero necesito apagar El Ok Y con esa madre Deambulando ¿Dónde está? En fin Ahora sí Cuídense mucho Pásenla Lo mejor posible Los quiero Absolutamente A todos No viene a ser Bueno por alguien En su vida Uh oh Uh oh Oh boy Me voy a morir Au Bueno Es una buena forma De acabar la gameplay Cuídense mucho Adiós Me voy a morir ¿En qué? Perdón Espérense AOR No es